Impulso a la ciencia y tecnología, innovación de impacto en el desarrollo regional. Fondos mixtos, instrumento que apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal a través de un fideicomiso constituido con aportaciones del gobierno del estado o municipio y el gobierno federal a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Propuestas de solución para atender las demandas específicas de los estados en materia de ciencia y tecnología con base en convocatoria abierta. Los fondos mixtos son ventanas de oportunidad para la comunidad científica y tecnológica nacional. Apoyo a proyectos seleccionados mediante procedimientos competitivos, eficientes, equitativos y públicos sustentados en méritos y calidad. Evaluación y seguimiento de resultados. Beneficio directo a instituciones, centros, laboratorios, universidades y empresas públicas y privadas, así como personas que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas. A través de fondos mixtos, en combinación de gobiernos estatales y municipales con CONACYT, se han aportado más de 7.800 millones de pesos con fondos provenientes de todas las regiones del país. De esta forma, Guanajuato se convierte en un estado a la vanguardia, entendiendo la vital importancia del alcance científico, posicionándose como el estado con mayor participación a través de la modalidad Fondo Guanajuato, representando un 12% del total de las aportaciones. Impulso a la investigación aplicada. Desarrollo tecnológico. Fortalecimiento de infraestructura. Difusión y divulgación. Creación y consolidación de grupos y redes de investigación. Resultados de aplicación directa en el sector tecnológico, propiciando el desarrollo tecnológico, económico y social de la región.